Santo Evangelio, miércoles 9 de enero de 2019 Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor San Marcos, capítulo 6, versículos del 45 al 52 Después obligó a sus discípulos a que se embarcaran y se le adelantaran rumbo a Bethsaida, mientras él despedía a la gente. Y una vez que la despidió, se fue al monte a orar. Al caer la tarde, la barca estaba en medio del lago, y Jesús solo en tierra. Al verlos navegar fatigados, pues tenían viento contrario, así a la madrugada fue a ellos caminando sobre el lago, e iba ya a pasar de largo. Ellos, al verlo andar sobre el lago, dieron gritos creyendo que era un fantasma, pues todos lo vieron y se asustaron. Jesús enseguida les habló y les dijo, Tranquilizaos, soy yo, no tengáis miedo. Subió a la barca con ellos y el viento se calmó. Los discípulos no salían de su asombro, pues no habían entendido lo de los panes y sus mentes estaban embotadas. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23